¡Ah, Helion! ¡Me da gusto verte, querido! ¡Ay, Nueva York ha sido muy aburrido sin ti! ¿Dónde has estado? Fuera a los Hamptons, desde luego trabajando en un nuevo libro. ¿Otro más? Has escrito cuatro libros en tres años. ¿Y este de qué trata? De lo mismo. Es una crítica de construcción del periodo neuromántico en el arte y la literatura desde la perspectiva política y económica de la revolución industrial en Francia, Inglaterra y Alemania. ¡No imagino quién pueda leerlo! Según los críticos, Elliot, usted ya ganó el premio Pulitzer y aún no se publica su libro. Bueno, como dicen, doctor Ongera Dadapababa, con un premio Pulitzer y $3.50 puedes comprar un café. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eres tan modesto! Querido, querido, debes ir con los invitados, desean estar contigo. Convive. ¡Sí! ¡Elliot, querido! ¿Acaso tú eres Helen? Querida, te ves fabulosa. ¿Ves Silly Mishka? ¡Ah, qué hombre tan refinado! ¿Quién es? ¡Ah, es Elliot Richards, un escritor de éxito. Aunque en realidad en todo lo que hace tiene éxito. Él es Elliot Richards. ¡Ah, he leído todos sus libros! Es brillante. No sabía que fuera tan atractivo.